La jornada 6 de Spain Nationals ha sido el aperitivo perfecto para el fin de fiesta, que será la 7 con el cierre de la primera vuelta. Daba la sorpresa y privaba del liderato a Krim Real Betis. Victoria, 3 puntos, en el mapa de café con un MVP Predator para Ace. Eric Ayora, que lideraba a Ravens en una victoria de mérito para colocarles en la tabla con 10 puntos. Y en el primer Game of the Week de la Liga, Mavericks vencía con dos rondas claves. Al final del partido de Jota, a Movistar Riders se quedan como líderes en solitario y hunden más aún a los jinetes. El día 2 sería para los favoritos. Wizards ganaba a la guardería en el mapa de club, en un mapa en el que Nubai Super Mario volvería a ser el abre latas, 5 open kills y victoria para perseguir a Mavericks de los magos. Y en el último partido de la jornada, Jim Queso cerraba un mapa prácticamente perfecto contra Defox. 7 a 2 en café y Team Queso parece dar con la tecla de la regularidad. No te pierdas esa jornada 7 de Spain Nationals porque va a ser el cierre perfecto a la primera vuelta.